Cuando estaba recién ahí ya, bueno, había debutado ya en la Universidad Católica, pero estaba ahí todavía muy joven, muy Nobel. 17 tenía. Inboden te hizo una broma, ¿no? Inboden. ¿Qué pasó? A ver, cuento. Estábamos calentando ahí en la banca y Inboden se me acerca y me dice, Alfonso, dale, dale, que el profe te está llamando. Calienta más rápido, pégate unos piques y el profe te está llamando. Y yo aprendí con algo que quería jugar, hice unos piques, me abrí, llego al lado del profe, me saco con la chaqueta. ¿Quién era el entrenador, perdón? Eh, el chemo insular. El chemo, ya. Me saco la chaqueta, la tiro a la banca, me ordeno las canillas, le digo, le hago a ser profe. ¿Qué pasa? Está bien, no. Pero ese profe me acaba de llamar. No, la pasa con el taxi, no te he llamado y llegué, me doy vuelta y todo en el suelo riendo. El robo, estaba morado. ¿Y era un partido oficial o era un amistoso? No, oficial. Ah, oficial. Oficial. Estaba listo para la foto. Estaba listo, yo estaba preparado ya. ¿Y qué le dijiste? ¿Dijiste algo de Inboder? No, no podía decirle nada. No, no, me quedé calladito. ¿Calladito nomás? Me la comí sola. ¿La comí sola? Sí. Muchachos. No, no podía decirle nada. Gracias.